Asegura un empresario de la isla de nombre Adriana Angulo que una empresa de cruceros en su página de internet donde muestra su itinerario de viajes o rutas aparece el puerto de Cozumel pero conteniendo fotografías de Tulum, pero cuando llegan a la isla y después de haberles vendido el tour de paseo les informan que serán transportados en otra embarcación hasta la ribera maya donde son llevados en grandes cantidades, de acuerdo a esto dijo que es lamentable porque no se queda en Cozumel esa parte proporcional de la derrama económica a pesar de que en Cozumel se tienen otra variedad de sitios turísticos incluso una zona arqueológica Una de las cosas que a mi me preocupan es ver como muchas navieras, muchas líneas de cruceros en sus páginas de internet ofrecen Cozumel con fotos de Tulum y tu lo has visto ahorita en la computadora te mostré como muchas de las navieras y pues para mencionar alguna en particular Carnival ofrecen Cozumel en sus páginas de internet con todas las actividades pero la primera fotografía que vemos en alguna de sus sitios es una foto de Tulum aunado a eso el empujón que hace la naviera para que reserven ese tipo de tours y que se tienen que ir de la isla, tomar un barco, llegar a la playa del Carmen, tomar un camión estamos hablando de dos horas de transporte de ida y dos horas de vuelta y prácticamente el tiempo que tienen de visita es mínimo y la experiencia que se llevan pues es la imagen que están obteniendo de Cozumel Para Provisión Jorge Cupul, Imágenes, William E. Juan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.